Buenos días, familia. Buenos días, por ahí. Si hay alguien por ahí, por favor, me dicen si se ve, si se escucha bien. Buenos días, familia. Sé que es lunes, inicio de semana, la gente está trabajando, pero hace días que estaba para hacer esto y aproveché que ahora los niños estaban un poco tranquilos y para hacerlo, además que llevo días prácticamente sin poder hablar, estabas con la COVID y ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Y aquí vamos, familia. Necesito que por favor compartan, es importante lo que voy a decir. Perfecto, Marilyn, gracias, mi amor. Habana, mi vida, gracias por estar, por favor, compartan. A ver, voy a hacer esta directa porque creo que es muy válido y es muy importante para sobre todas las personas que estamos dentro de la isla. Esto es un mensaje que quiero dar sobre todo a esas personas que están desesperadas como que locos dentro de la isla. Y creo que es necesario llamar las cosas por su nombre desde adentro de la isla. ¿Por qué razón? Sencillo. Cuando alguien se pronuncia y dice, esa no es la solución de los que necesitan los cubanos automáticamente, salen muchos a decirles no, porque tú desde la comodidad de tu casa puedes decir, claro, que salgamos a la calle, que hagamos cosas, que nos pronunciemos porque no te va a pasar nada. Entonces, aquí estoy yo dando un mensaje desde adentro de la isla. Familia, compartan. A ver, hoy me ocurrió algo que quiero compartir con ustedes y darle mi punto de vista sin que nadie se ponga bravo y el que se ponga bravo sencillamente sube el dedito y pasa esta directa. Miren, hoy alguien, una mami de ocho niños, ocho niños, me escribe desesperadamente, desde ayer me está escribiendo que no tiene alimentos, que estaba vendiendo el teléfono para darle alimentos a su bebé. Ocho familias, ocho niños. Tener en Cuba ahora mismo ocho niños es una heroicidad, diría yo. Porque mantener uno es difícil, supongamos que ocho, supongamos no. Ella tiene ocho, es de Mayabeque, madre desesperada. ¿Qué quiero? Es lo primero que quiero decir. Ella me manda un mensaje hoy en la mañana de que estaba en La Habana como loca buscando al email blanco, mensaje que hizo público, hice público y además compartí para que a él le llegue el mensaje. Mami, en primer lugar, yo no soy Dios para cuestionar a nadie. Ojo, no estoy cuestionando a nadie. Los niños, una vez que están, son una bendición. Yo adoro a cualquier niño. Yo todos los niños lo hallo lindo, por como sea. Yo adoro a los niños. Yo me considero una fiel defensora de los niños y ya están. Pero mamis, seamos conscientes, seamos conscientes de lo que podemos o no. No es fácil traer al niño al mundo a pasar trabajo, a tirarlo a la basura como está sucediendo. Porque aunque las autoridades, mal llamadas autoridades, el régimen, digan que todo está bien, no todo está bien. Se está haciendo muy frecuente el abandono de los niños en la basura. Desde el año pasado, primero de noviembre hasta la fecha, van más de cuatro casos de niños abandonados en la basura, familia. Y eso que muchos se han salvado. Abandonados a la basura. Ahora, con esto, ¿qué digo? Familia. Limay Blanco no es un ONG. Limay Blanco ayuda. Pero cuando Limay Blanco, o yo en este caso, o el Grupo Humanos a la Obra, ayudamos porque lo hacemos, porque nos duelen nuestros niños. A mí me duelen los niños. A mí me duelen las personas de la tercera edad. Me duele lo que está pasando el pueblo cubano. Ayudamos 10, aparecen 20. Aparecen 20, familia. Aparecen 30. Y le va a parecer raro que yo diga esto porque yo ayudo. Yo ayudo porque no tengo el corazón de virar la cara. Yo ayudo porque sé lo que es tener niños y no tener que darles de comida. Pero esta no es la solución, familia. No es Limay. No son los grupos de ayuda humanitaria. No es Dias Niurca. No somos nosotros los responsables de lo que están viviendo sus niños. Enfermos sin medicamentos, sin alimentos. Sencillamente, nosotros ponemos curitas que a lo único que beneficia es al régimen, créanme. Porque hoy le resolvemos el problema a un niño vulnerable porque no tengo el corazón de dejarlo así. Pero mañana van a aparecer tres niños más porque es el régimen que debiera ocuparse y no lo hace. Y no lo hace. Porque esa mami que está buscando desesperadamente a Limay en toda La Habana es al Consejo de Estado donde debía de ir. Es al PCC, familia. Porque las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Porque está bueno ya que nosotros sigamos mendigando y mendigando y mendigando y no hagamos nada. Mira, estoy hasta la coronilla. Me levanto y todos los días es un chat inmenso que me pongo a leer muchas veces sin tiempo. Y me pongo al Team Marín de Dos Pingüés. ¿Cuál caso es más difícil, Dios mío? ¿A cuál ayudo? Dios mío, dame la luz. ¿A qué? ¿Cuál es el caso que más grave tengo? Y es que todos son graves. Todos son graves, familia. Todos los cubanos dentro de la isla necesitamos ayuda y me incluyo. Yo soy una cubana más con las mismas necesidades que tienen ustedes. Con niños. Incluso he estado enferma y no he tenido ni mis medicamentos. Increíble. He tenido que acudir a amigos a que me ayuden con el medicamento. Porque yo no soy de las personas que guardo. Yo dono y no tenía ni para mí. Estuve cinco días sin poder hablar. Y no tenía ni mi propio medicamento. Es vergonzoso que tú, ni trabajando, ni esforzándote, puedas ir a una farmacia y comprar lo que tú necesitas. Imposible, familia. Un bistle de citromicina, 150, 500 pesos. ¿Ya? Entonces, esta directa es directamente para todas esas mamis desesperadas que tenemos que saber bien claro, centrarnos, que quién es el culpable, que vivimos en una dictadura, que son los únicos responsables de que nosotros estemos en esta necesidad. Es que las únicas capaces de resolver eso tenemos que ser nosotros. No puede ser posible que vivamos de donación en donación. Cuando yo hago un llamado de auxilio para un niño, señores, a mí me cuesta. A mí me cuesta muchísimo. Creerán que no, pero sí. Porque he dejado atrás cinco niños que también me han pedido ayuda y me ha tocado escoger entre cinco y uno el más grave para tratar de ayudarlo. Y mientras más ayudo, más salen y más salen. Me duele el alma de esto que estoy diciendo. Quiero que no me malinterpreten. Quiero que sean conscientes, esas mamis, de la situación real que tenemos. Y que una vez que hoy se pida por un sillón, mañana se pida por un colchón anti-escara, mañana le va a faltar la crema, pasado le va a faltar el medicamento, otro día le va a faltar otra cosa. Y así sucesivamente. Los problemas hay que erradicarlos de raíz. La situación debe resolverse donde está el mal del problema. Y el mal del problema de nuestra isla de Cuba, mi Cuba, mi Cuba, porque estoy dentro de la isla para que nadie venga a decir porque el que está afuera se da golpe. Señores, hay que solucionarlo desde la raíz del problema. Pero no lo puedo resolver yo sola porque yo también tengo familia, porque yo también tengo niños, porque yo también tengo gente que depende de mí. Y yo sola hablando, o unos pocos hablando y otros hablando detrás de mí. No es resolver el problema, es todos los que tengan de verdad situación, que crean que haya que resolver el problema, se resuelve y listo. Nadie es más que nosotros. Hay un solo culpable de todo esto. Y todos saben lo que es, quién es el culpable. Resolver y resolver situaciones no es la solución. Y miren, yo trato de ayudar. Créanme que es agotador. Créanme que me deja noche sin dormir. Es muy triste que alguien te diga, hoy no tengo nada para darle a mi niño de comer. Pero algo curioso, no voy a mencionar santo, no voy a mencionar nombre. Cosas que me suceden a mí. Hace unos días hice viral, gracias a todos ustedes, mis seguidores, y les agradezco una publicación de un niño enfermo. Que yo, por lo general, les digo a las mamás, voy a publicar. ¿Tú me autorizas? Sí. ¿Tú estás segura? Sí. Yo no hago nada sin contar con nadie. Yo cuento con los familiares. Y siempre les digo que me manden la documentación médica y todo. Fotos, videos y demás. Después que ha dado la publicación, se hace la publicación viral, de un niño X, fueron al hospital a amenazar a esa mamá, aún estando ese niño en terapia intensiva. Porque eso es vivir en dictadura. Una mamá con un niño en terapia intensiva. Y fueron a reclamarles porque yo había hecho esa publicación, que acreditaba un resumen médico de ese niño, firmado por esa doctora. Esa doctora fue amenazar, así, vamos a decirlo así, a la mamá que no debía publicar eso. En primer lugar, publicar un resumen de historia médica no es un delito. Siempre y cuando lo que usted escribió sea cierto, no es un delito, doctora. Y me parece de muy mal gusto que se amenace a una mamá que lo único que está haciendo es luchando por la salud de su hijo. Eso solamente se vive en dictadura. Pero encima tengo que soportar que la madre a esa hora no sepa qué hacer, porque tiene miedo que le hagan algo a su hijo. Mamá no, a su hijo no le pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque usted está luchando por la salud de su hijo. Y en este país donde vivimos en dictadura, desgraciadamente, donde único se hacen las cosas es bajo presión y denuncias. Así funciona. Para todas esas mamis que denuncian, no cojan miedo, porque ustedes no están haciendo absolutamente nada que no sea defendiendo el derecho de sus hijos. A esa altura, me tocó hablarle a esta mamá fuertísimo. Disculpen. Y si me está mirando, sabe que es así. Le dije, mira mamá, yo no te voy a obligar a ti a nada. La que no va a retirar la publicación soy yo. Porque yo me respeto yo y respeto mi trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, ahora a usted le va a tocar escoger, entetapar lo mal hecho, defender a una doctora que no sé si tiene la culpa o no, porque te está amenazando o te va a tocar dejar ver a morir a tu hijo. Porque aquí, para tu hijo, no hay solución. Entonces tú escoges. Entonces tú escoges. Entonces, así le hablo a las mamis. Le hablo a las mamis porque a las personas hay que hablarle con la verdad. Porque hay que decirle dónde está el problema. Porque solamente en dictadura se amenaza una madre que está pidiendo un aviso humanitario para que su hijo sea operado. Eso pasa en Cuba. Entonces que quede claro que cada mamá que me contacta para un aviso humanitario, para una ayuda, lo primero que le voy a decir es que en Cuba vivimos en una dictadura. Y que si su situación de su hijo está pasando por eso, es por vivir en dictadura. Que no se ocupan ni de los niños, ni de los ancianos, ni de nadie. Y que una vez que esta cubana, dentro de la isla, hace una publicación con la verdad, no la va a retirar. Incluso, aunque cueste, mi libertad. Porque yo me estoy jugando todos los días mi libertad. Todos los días. Nadie tiene idea de la cantidad de amenazas contantes que a mí me hacen. Nadie sabe las veces que yo no puedo dormir. Las veces que ha salido y me han chocado. Muchos lo saben, otros no. Nadie lo sabe. Porque muchas veces ni lo digo. Para aquel hijo de puta que lo manda a hacer. No me importa. No es que no me importa mi vida. Es que yo no me voy a callar nunca. No me voy a callar nunca. Y mis niños, bueno, que malo regular, todos los días, aunque sea un batido, yo les doy. El día que no tenga para hacerle el batido, me les planto en el PCC. Y ustedes lo saben. Y ellos lo saben. Entonces, lo primero que voy a decir, o bueno, lo último ya, es a las mamis conscientes. Si los niños están, hay que darles de comer. Tenemos que ser mamis responsables. Si te embarazas y no puedes tener a tu bebé, contacta al grupo de ayuda al derecho de nacer. Pide ayuda, pero no tires a tu bebé en la basura. Pero si tus bebés no tienen que comer, no es Limay, no es el grupo de ayuda humanitaria al derecho de nacer. No son tantos y tantos y tantos grupos de ayuda, no es Díaz Niurka, no. A reclamar al PCC, al único culpable, de que Cuba esté sumido en esta dictadura. De que tengamos tantas necesidades de medicamentos, alimentos, niños vulnerables postrados en cama, niños con enfermedades que me parten el alma. Yo tengo mi corazón enfermo de ver tantas y tantas desgracias en tantos niños. ¿Ya? Entonces, este mensaje es para las mamis. Centrémonos en quién es el culpable y reclamémosles al culpable. Número uno. Número dos. Una vez que yo haga una directa, una vez que yo haga una publicación, no la retiro. Porque a mí, al igual que ustedes, me amenazan. Yo tengo tanto que perder como ustedes y no lo retiro, ni lo voy a retirar nunca. ¿Ya? Nunca. Y seamos conscientes hasta dónde podemos llegar. Y si los niños están, Dios los bendiga, los proteja. No los dejen votados, por favor. Pero seamos conscientes hasta dónde podemos llegar. Y las ayudas no es la solución al problema. La solución al problema es que acabemos con esta dictadura. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los presos políticos. Para el pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, levántate. Dios, patria y libertad para todos los presos políticos.